La lectura y afición a los libros no solo es una herramienta para la adquisición de conocimientos, sino una manifestación del ser humano que le permite construir un México más justo, en paz y con mayor seguridad, afirmó el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Cerna González, durante la inauguración de la octava Feria Nacional del Libro y la lectura Michoacán 2015. Es clave para el desarrollo integral del ser humano. Ahora que estamos buscando construir un México más justo, con más paz o con mayor seguridad, la cultura inevitablemente tiene que ser valorada como el principal medio que nos permita alcanzar esos anhelos. Y una de las manifestaciones culturales por excelencia es el libro. Al inaugurar esta feria que durante 10 días se llevará a cabo en el Centro de Información, Arte y Cultura en Ciudad Universitaria, el gobernador Salvador Jara Guerrero alabó los avances tecnológicos, pero recalcó que nada se iguala con ojear un libro, por lo que hizo un llamado a las nuevas generaciones para seguir conservando esta cultura. El libro impreso sigue siendo algo que nos da mucho más que lo que tiene escrito. Por eso que el libro electrónico, todo lo que necesita, me parece que es un avance fundamental para la producción. No hay como tener un libro en papel, en las plantas, como poder ojear y limitar de una página a otra. La directora general de la octava Feria Nacional del Libro y la Lectura Michoacán 2015, Eréndira Errejón Rentería, dijo que en esta ocasión serán 10 días, durante los cuales, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, los asistentes podrán disfrutar de talleres, conferencias, presentaciones de libros, actividades especiales para los niños que las 80 editoriales participantes traen a Michoacán, además de librerías nacionales y estatales. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.